Ahora en POP 115 Escuchamos a los astros Beatriz Liberato te cuenta lo que dicen de tus artistas favoritos y de vos ¿Querés conocer de qué signo es Nazarena Vélez? Ella es una leonina con ascendente en aries y luna en libra Esta muchacha tiene muchos fuegos Sol en Leo, ascendente en aries Y una gran capacidad de expresar Estás siempre expresando todo lo que sientes Eso es típico leonino Mucha cosa de llamar la atención y de ser el centro de su entorno Vos también podés conocer tu luna, tu ascendente Para eso escribinos a cartastral arroba minuto uno punto com Mandándonos tu fecha, tu hora y tu lugar de nacimiento Como hizo otra leonina, Jessica Jessica Ayuso el 31 de julio del 83 a las 8 de la mañana Ella también es leonina También tiene aries pero tiene la luna en el signo de aries Un mundo emocional que necesita estar siempre activa Necesita ser independiente, que no la controlen Y un destino marcado por un ascendente también en el signo de Leo Sol y ascendente en Leo Nació a las 8 de la mañana Por eso tiene el mismo signo ascendente que su sol Jessica, para cerrar Necesitas aprender a confiar en tu propio corazón Ascendente en Leo Superar la excesiva necesidad de aprobación externa Y confiar en lo que te dicta tu propia alma Esa es mi recomendación para vos, Jessica Abrazo grande Escribinos a beleberato Arroba minuto uno punto com Y escuchá lo que los astros dicen de vos Ahora seguí escuchando las canciones que más te gustan Acá, en Pop 101.5 La vida es una fiesta